Carmen Posadas lo que va a hacer es una tarea en la que tiene que detectar si lo que se les pone, lo que está escrito, tiene errores o no, y además errores de qué tipo, si son errores sintácticos, semánticos o de los dos tipos. Muestra una actividad, es cuando se está percibiendo el lenguaje y detectamos un error, el cerebro pone en marcha varios procesos, uno a continuación del otro, y el último, que es el más importante, ocurre en la tarea que hemos aplicado a esta mujer, a Carmen Posadas, suele ocurrir en torno a los 800 milisegundos en personas universitarias con un nivel medio-alto de educación. Sin embargo, esta persona, curiosamente, ha tenido esta activación 100 milisegundos antes, en torno a los 700 milisegundos, lo cual da idea de que su capacidad para detectar anomalías en el lenguaje es bastante mejor, con diferencia. Yo, por ejemplo, verdaderamente me expreso muy mal, en cambio, si me dan la oportunidad de escribir, sé que lo puedo hacer muy bien, y estaba comentando con otros escritores que pasa lo mismo, con lo cual pensaba que en este experimento, si era expresión oral, no iba a ser lo mismo para mí que si yo podía escribirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!